El caminito del Falla, el corazón de partida, de esa manera canaria que rompe y estalla, igual que un daño, es que mi cosa bonita. Y ahora sí es el momento estreno de la Liga del Falla, ya tenemos nuestro álbum para ir colocando los cromos de los fichajes más destacados, de las agrupaciones más significativas de cara al concurso de 2016. Hoy vamos a pegar dos pegatinas, se trata de dos fichajes de la comparsa de Jesús Bienvenido, dos cantautores que hemos citado en el Café Teatro El Pai Pai, para conocer sus sensaciones en estos días, en los que comienzan los ensayos de esta agrupación, de cara al próximo certamen de coplas del Gran Teatro Falla, la Liga del Falla. La Liga del Falla Arrancamos en esta semana con esa sección habitual, la Liga del Falla, que les va a llevar a todos ustedes esos nombres que se presumen serán grandes protagonistas en el próximo concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Gran Teatro Falla. Para esta primera semana hemos querido quedar con dos comparsistas que tienen mucho que ver con el Templo de las Coplas y del Cabaret, donde nos hemos citado en el Pai Pai. Antes de darles los nombres, les vamos a invitar a que vean estas imágenes a ver si son capaces de reconocer a los dos primeros protagonistas de esta Liga del Falla. El Príncipe de la Esquina 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 Se parten como el hielo que congela la razón. Bueno, estas son las imágenes de nuestros dos primeros protagonistas que inauguran esta Liga del Falla en esta nueva temporada, pero queremos también darle voz, así que nos hemos venido al Pai Pai, al escenario de este mítico templo para cantautores y que está muy vinculado también al Carnaval durante todo el año, con una programación sobre todo en verano, pero que ofrece Carnaval, como decía antes, durante todo el año, para conocer más de cerca a Emiliano Neto y a Paco Medina, rutilantes fichajes de la comparsa de Jesús. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, contadnos un poco cómo ha sido la llamada de un comparsista, porque vosotros sois, en el caso de Paco, no en el Carnaval, porque luego hablaremos de tu pasado reciente en el coro, pero Emiliano sí que se estrena como comparsista. Así que, ¿cómo ha sido esa llamada? Bienvenido. Yo soy neófita en el Carnaval, como comparsista y como todo, totalmente nueva y nada, pues la idea, ya sabéis, y lo hemos hablado alguna vez, que Jesús la tenía hace mucho tiempo y él me comentó algo hace un añito y pico o así, quedó ahí como en el aire, porque el grupo no estaba, fue antes de lo imprescindible, el grupo no estaba al completo por la cosa y entonces se quedó ahí en el aire y bueno, bien. Y este año me volvió a llamar, me comentó que tenía muchas ganas, que seguía con la idea, que le rondaba y que no quería dejarla pasar un año más. Entonces, nada, me llamó, lo hablamos y ya está, y aquí estoy. Vaya revuelo en las redes sociales, ¿eh? Esto de que, bueno, una mujer, algo que yo creo que es muy natural, la mujer está absolutamente, bueno, inmersa ya en el mundo del carnaval. Sí, sí, a mí, de hecho, me hablaban de que estaba haciendo historia, la gente en las redes, también todo se magnifica, que si pionera tal, a mí me daba mucho apuro porque yo, aunque soy afición al carnaval, pero desde dentro nunca lo he vivido y sí que veo que hay muchas mujeres desde hace muchos años que hacen una gran labor dentro de sus agrupaciones como componente y en otros aspectos, ¿no?, dentro del carnaval. Entonces, a mí eso me ha chirriado siempre desde el principio. Y por otro lado, otra cosa que me parecía, aunque entiendo que sea noticia, porque en un grupo a lo mejor tan relevante como el de Jesús, es cierto que no ha habido nunca una presencia femenina y también juega la incertidumbre de cómo va a sonar una voz femenina entre un grupo entero masculino, ese tipo de cosas. Pero en realidad, a mí me parece que destacando tanto que una mujer está en el carnaval, se devalúa mucho más la figura de la mujer. Debería ser más natural y debería ser menos noticiable que yo estuviera aquí. Lo que pasa es que entiendo que no es así y que si yo de alguna manera puedo ayudar a dar un pasito donde sea y a quien sea, pues aquí estoy también, pero así lo veo. Bueno, esperamos con celo el estreno de Miriam, como el resto de la comparsa. Paco Medina, tu presencia en el carnaval no es nueva porque tú provienes del mundo del coro de los niños. ¿Cómo ha sido también tu llamada? Lo mío fue curioso porque, vamos, mi coro lo sabe, cuando yo terminaba mis carruseles de coro y todas esas cosas, pues yo me iba a la calle y me iba, seguía buscando más agrupaciones callejeras, me encontraba con Jesús en cualquier esquina, con los del Prechero, con Bocuñano, con las chicas, las Jackie, en fin, todo el marionífico, vamos, las minificas agrupaciones que hay callejeras ahora en Moncádiz. Y yo me he quedado con la cosita de Cillo, yo tengo ganas de disfrutar un poco más de la calle, del pie de calle, no solo ya de la bateja, que es magnífica. Y entonces yo recuerdo que estaba por aquí con Jesús una vez que otra, con Fali, y le decía a Fali, si vais a sacar una cosita como los brucejitos, como los doros yeyé, yo cojo, me quito la ropa del coro, me pongo, me embuto la ropa de callejera, me cojo mi guitarra, me voy con vosotros, onda que haga falta, ¿no? O sea, un poco porque, claro, la calle es muy peculiar, la calle necesita un poco también de confianza con el personal con el que vas, tú no te puedes apuntar a cualquier grupo, porque cada grupo, digamos, que tiene una dinámica diferente. Entonces yo la dinámica que lleva Jesús en la calle siempre me ha encantado. ¿Por qué? Porque es un grupo, allí estuvimos en la primera reunión, y ya te está partiendo en la primera reunión que viene desde la calle, ¿no? O sea, es fantástico, es muy divertido con la gente de toda la vida, ¿no? Con Octavio, con Antonio, con Nono, bueno, no me lo dejo a ninguno, pero bueno, desde los que ya no están, porque tienen otras cosas, como Dani Obregón, siempre ha sido un grupo muy unido y una dinámica muy divertida y muy familiar. Y entonces dije, bueno, pues si sale, eso salió. El caso es que luego pasó lo que pasó, ¿no? De que decidió volver al COA y dije, ya está, ya no voy a salir yo con Jesús más en mi vida. Porque lo tenía claro, digo, tiene que haber como mil millones de guitarristas y segundas, ¿no?, que podrán entrar, yo tengo más experiencia en comparsa que yo. Y el caso es que no, que salió lo de Emilian, y como al cuarto de hora me llama y me dice, oye, tú por cierto, digo, ¿quillo que bailo de Emilian? Dice, sí, está muy bien. Dice, pero por cierto, ¿tú conoces a algún chaval que toque la guitarra y tengo una voz de segunda así grave como tú? Y yo, ¿cómo estás contando? Y entonces ya a partir de ahí, imagínate, ¿no? Oye, buena sintonía entonces entre cantautores. Claro. Jesús, bienvenido como Paco Medina, porque bueno, todos conocemos también tu faceta como la canción de autor. Claro, de hecho, Jesús y yo me han compartido unos escenarios en festivales y en historias. Recuerdo uno que compartimos con el grupo de Ocepa, ¿no? Con el colectivo Ocepa, que estuvimos rival, estuvo él y estuvo yo. O sea, que hemos tenido, y aquí en Paipa hemos tenido mucho contacto también de historia. Con lo cual, fíjate, encima hay muy buena dinámica y muy buena relación personal, ¿no? Porque es una relación que va un poquito más allá de la artística, ¿no? Sino que yo diría de una amistad ya es algo importante. Estupendo. Bueno, es una agrupación que se caracteriza precisamente por eso, por la hermandad, la amistad que existe entre los componentes. Sí, la naturalidad. Paco nos comenta que, bueno, que conoce mucho a Bienvenido por la parte de cantautor y por la parte también de Carneval. Tú también imagino que, aunque dices que eres neófita, conocerás la trayectoria de este gran autor. Claro, yo soy neófita como componente de una agrupación, pero no como aficionada. A mí me gusta mucho también el carnaval. Yo siempre he sido más comparsista que otra cosa. A mí me enganchó, me enganchó, porque tuve ahí un desenganche con el carnaval, Jesús con los transnochadores, y ahí luego fui para atrás y me empapé de todas las cosas de atrás. Pero realmente yo me enganché en los transnochadores. O sea que si tuvieses que recomendarnos una agrupación de las que han sacado Jesús, Bienvenido... Pues mira, serían los transnochadores por muchos motivos. Uno porque es con el que me enganché de nuevo al carnaval, y otro porque para mí el sentimiento, uno de los sentimientos más bonitos y que yo más considero es el agradecimiento. Y ellos tienen una cosa muy bonita, que cada año, el primer paso doble de su intervención en preliminares es agradeciendo el año anterior. Y ellos tienen un paso doble maravilloso, agradeciendo la acogida después de la ausencia de sus mendas lerendas. Se me pone, mira, los ojos de punta. Y me parece precioso. Entonces, en honor un poco también a la personalidad de ellos, y sobre todo de Jesús, que es al que más he tratado y al que más conozco, y entiendo perfectamente de dónde viene ese sentimiento. Y esa manera de expresar su agradecimiento por su acogida, después de todo ese tiempo, y recordar cómo el teatro y la gente y la calle les acogió con los mendas. Así que sería ese, no sé el título, pero es el primero que cantaron en Los Transnocheadores. O sea, con Los Transnocheadores. ¿Que lo buscamos? Sí, lo escogió ahí con el título. Si me han visto alguna noche perdido, hablando solo, por la caleta sin dirección. ¿Y han pensado que mi vendas estaba loco? Sepa usted que todo tiene una explicación, es que yo vine a cantarte sin pretensiones ninguna. Y en esas cuatro noches fui comprobando que te fue enamorando. Historia loca, yo te besé en la carita en mi vida y tú, tú me besaste en la boca y aún sabiendo de sobra dónde encontrarme. En la calle me buscaste por la esquina. ¿Cómo no voy a hablar solo, con la cabeza perdida, si en la calle confesaste que era ni alguien tú querías. Y ahora soy un transnociador, porque viví con mi cuerpo, mi sueño, por ver si consigo vivir otra noche de la que, de la que viví contigo. Ahí queda el paso doble de los transnociadores, una de esas maravillosas comparsas que nos ha brindado Jesús. Bienvenido, estamos aquí con dos de sus nombres, que este año debutarán en esta agrupación. Aunque hay más nombres, la esencia la mantiene, pero hay más novedades en el grupo, ¿verdad? Sí, hay cinco compañeros más, aparte de nosotros, que están súper ilusionados también. Y son unas máquinas, son unas máquinas, me encantan. Tenemos a Lolo Jaren, que es un chico que está tocando el bombo con la antología de la peña de nuestra Andalucía, con la antología de los pabellones. Tenemos a Abigallardo, que es un tenor que lleva muchísimo tiempo encantándolo todo en la comparsa, hasta con Rivero, hasta con Juan Carlos Aragón. Tenemos a Arturito de Barbate, por favor, que yo lo conocí ayer y es un tío encantado, maravilloso. De verdad que lo pasamos genial con él. Aparte de eso, es un magnífico cantante. Tenemos a José Antonio Elmo Cortés, que ha estado con Chapa en Los Gallitos y ha estado también con Los Borregos, y con Andrés Cruz, que el otro día yo estuve por aquí en el Bye Bye y canta Flamenco que te muere. Tú estabas aquí con Ana Rivera. Y tiene un arte que te muere. Es que tú dices, bueno, estamos los dos, ¿no? Pero realmente no solo ya la gente de toda la vida de Jesús, que realmente digamos que es la esencia de la comparsa. Claro, ellos son ahí el poso de todo. Pero que te quiero decir que estamos los dos, pero que hay cinco más que son un auténtico máquina y que estamos encantados de ser compañeros, de conocernos y tenemos un montón de ganas de que este año sea una cosa como... Estamos con muchas ganas. Sí, todo el mundo... Estamos muy ansiosos. Sobre todo los nuevos. Sobre todo los nuevos tenemos como muchas ganas de arrancar. Es un regalo. Es un regalo, al fin y al cabo. Es un regalazo. Y el autor, ¿cómo está? Porque estamos hablando de los componentes, pero el autor también está con ganas, Emiliano. El autor está con muchísimas ganas, con ideas fantásticas que nos vamos a contar. Que yo sé que no nos las preguntarían. No, no, no. De momento no sabemos ni nombre ni tipo. Esperamos que el propio Jesús Bienvenido, o su familia, su grupo, lo haga público. Pero estamos contentos. Él está contento con la idea, con las incorporaciones también. Imagino que estará dividido porque sabéis que este grupo es una familia y ha habido gente que ahora no va a estar. Pero bueno, todo cambio a mí me parece que siempre aporta. Y él está contento, está con ganas. Milian, mucho se ha hablado de cómo iba a encajar... Antes diste un pequeño adelanto. Cómo iba a encajar tu voz en el grupo. ¿Ya más o menos conoces los matices o lo que espera de ti Jesús? No, no tenemos ni idea todavía. Porque será cuestión de rodarlo y de ver en qué lugar encaja mejor. ¿Sabes? No sé, la comodidad, no sé, cómo suene. Es cuestión de buscar sonido, yo creo. Y eso todavía no ha llegado. Bueno, lo de Paco, bueno, más o menos sí que lo tenemos orientado. Porque Paco, tú tienes una trayectoria en el coro importante. Y una voz que, vamos, que lo dices. Hombre, yo he sido el segundo de toda la vida. Yo hasta villita poco. ¿Desde qué año, Paco, con el coro de los niños? Mira, el coro de los niños del 89, saliendo en coro desde el 82. Aproximadamente unos 22 coros. Él es nuevo también, vamos. Sí, y bueno, unas 17 finales, yo qué sé, unas historias. Entonces, bueno, digamos que lo que creo que espera, o al menos hemos hablado un poco, ¿no? No solo ya, porque aparte también voy de guitarra, ¿no? Entonces, no solo es el tema musical, que con Fali Campos y con Pablo intentaremos hacer un trío de guitarras bonito, ¿no? No solo, sino que además vamos a intentar, bueno, al menos en la misma propuesta, en la proposición indecente que me hizo. Iba buscando, pues yo me imagino que también reforzar un poquito, bueno, pues una segunda que pudiera, que él tuviera. Jesús insiste mucho en que, o sea, el propósito es disfrutar. Sí. Siempre. Pero que no queda en la palabra, que es realmente así, que el propósito es disfrutar. Yo doy fe de mi experiencia, perdón, que me ha tocado el micrófono, que en mi experiencia carnavalesca hay veces que no duele el no pasar a la final, por decirlo de alguna manera. Pasa que a lo mejor no eres tan mediático, luego en la calle, y no lo pasas tan bien. Más allá del primero, los dineros que cuentan y las historias, lo que realmente uno echa de menos un año que no ha pegado, y lo decía Quique Romero y nos lo dieron en una entrevista muy buena, es precisamente eso, el contacto con el público. Y tú al año siguiente vas diciendo, no sé si primero, segundo, tercero y cuarto, pero yo voy a hacer algo que me lo voy a pasar estupendamente, que voy a hacerlo bien. Entonces yo creo que esa es la dinámica que tiene Jesús ahora mismo en la cabeza y es la primera idea que nos transmitió. El concurso estará, concursaremos, daremos... Forma parte de todo y... Daremos todo, intentaremos mantener, dar el sonido... Vaya concurso, pues es cierto, que no se espera, en la modalidad de comparsa especialmente. El concurso es una barbaridad, ¿no? Yo creo que los autores, todos los autores de comparsa, creo que es el año que más apretado tienen que estar seguros. Y más contento, porque eso en realidad, en realidad, eso yo pienso que les tiene que poner las pilas, sabe que están ahí todos los supernombres de autores ahí. Es apasionante. Sabiendo, y sobre todo quien gana es la afición al final, porque si ellos se están poniendo ahí las pilas más que nunca, aunque sean superprofesionales, dentro del carnaval, que es algo que yo siempre trato de defender a gente que tengo amigos de fuera, ¿no? Y que trato de explicarle un poco todo esto porque no lo entienden. Yo les tengo que explicar, claro, fuera de Cádiz es más complicado entender las dimensiones que pueden tomar según qué cosas, ¿no? Y esto es realmente importante lo que está pasando, ya lo hemos hablado, ¿no? La dimensión que ha tomado el hecho de que yo esté en este lugar, en este momento. Y es supercomplicado explicarle, le decía que Paloma García de aquí del Baipaís lo define superbién. Son obras musicales de 20 minutos de duración que cada año se renuevan, que cada año tienen una escenografía, en fin, no lo había explicado yo a ustedes. Quería decir que al final la afición... Bueno, a los espectadores, claro. No, no, tampoco, seguro que lo sabes mejor que yo. Que al final quien gana es el que está ahí delante. Y eso es lo mágico, en realidad. La afición. Bueno, vamos a hacer un homenaje precisamente a la afición a través del coro al que imagino que tanto cariño tiene, ¿no? Claro. De los niños. Entonces, no, pero antes de coger la guitarra, ¿qué te parece si vemos alguna...? Como antes ha hecho Milian, Milian nos ha recomendado una copla de bienvenido. ¿Qué te parece si tú nos propones algo del coro de los niños? De los niños te recomendaría todo porque yo no dejo de ser un niño. Fíjate, me estoy poniendo los vellos de punta. Yo pondría un tango que cantamos en la final, con Alegro, Muerto y Bache, que estaba dedicado precisamente a los antiguos componentes del coro. A todos los coros, a todas las personas que han pasado a lo largo de todos los años por este coro, ¿no? Y que al final, bueno, todos están en el recuerdo, ¿no? Y ese tango me parece a mí que ya después salgo la lagrimilla. Mira, os lo iba a decir, porque a lo mejor no se aprecia, me estoy metiendo donde no me llama, pero desde aquí hay una perspectiva preciosa en la que Paco tiene los ojos, vamos, brillante, brillante. Tendré con un teviti. Alegro, Muerto y Bache, este tango es espectacular. Ya os diré, bueno, colegio, pero vamos, creo que es el primer tango que cantamos en la final, de Alegro. Sin casi darnos cuenta, transcurre el tiempo, y todo muy deprisa tiende a pasar. Y ya son 25 años que llevo, viniendo con mi tango por carnaval. En 25 años, casi una vida, mi tango ha sido testigo de mi caminar. En 25 años que llevo concursando, mi tango siempre ha llegado con mucha humildad. Que mi tango ha vivido, desengaño y triunfo, que ha tocado la cima y al abismo se asomó. Que mi tango ha sabido mantenerse con los años, a un entido tan propio y por nada se cambió. Y tan poco se alentina con su pirobo, que puso a enamorarse por carnaval. Y tan pasado en los partos de nuestros hijos, y en los malos momentos que la muerte quiso dar. Mi tango en esta noche quiere acordarse, de todos aquellos que un día la voz le prestó. Bien, pues ahí queda el tango de ese coro de Alegro Molto Vivache. Paco, antes hiciste el amago de coger la guitarra, un cantautor y su guitarra. Intérprete, cantautor. Yo creo que, bueno, hay que echar mano ya, ¿no? Del traste. Vamos a echar, vamos a echar. Y regálanos alguna cosa, bueno, a nosotros y a la audiencia sobre todo del programa. Bueno, yo lo que quiero, antes que nada, es dedicarle este tango a todos los componentes. Y a Fernando Miguel de Santander, ¿no? Por todo este año, todos los años de trayectoria que he tenido con él. Y, bueno, es un tango que el año pasado lo que entrábamos en la calle, era el coro sudamericano. Y la verdad que es un tango que es duro en la palabra, pero es necesario. No son de estas cosas que son necesarias, una vez, y la palabra es necesaria en el carnaval más que nunca. Bueno, pues la palabra, la letra, el tango y la música, su majestad, el tango. Digo. Coro los sudamericanos. Venga. ¿De qué no sirve la democracia si existe el hambre? ¿De qué no sirven los parlamentos si existen pobres? ¿De qué no sirve la unión de Estado? ¿De qué no sirven los diputados? ¿De qué no sirven grandiosos senados y pactos de honor? ¿De qué no sirve la carta mala con tanto paro? ¿De qué no sirve que yo me sienta solo español? ¿De qué no sirve el pompón? ¿Papopopopop popopopopón? ¿De qué? Pa' servirme esa corona Tan promiscua y tan ladrona ¿De qué sirve un presidente? Que se humillante la Merkel y a sus corruptos da protección ¿De qué sirven los banqueros? Si a Básteros se cambian ¿De qué sirven los jugados? Si aquí nadie va a prisión ¿De qué sirve votarlo en la urna? Pa' que luego el programa no cumpla ¿De qué sirve formar a mis hijos con tanto estudio? ¿De qué sirve el orión de mi España? Y gritar que yo soy español Si españoles son los que me roban Si españoles son los que me engañan ¿Cómo puedo sentirme de España si siento vergüenza de ser español? ¡Qué maravilla! Paco Medina Fernando Miguel de Traña El mejor autor de coro para mí Bueno, ha soltado la guitarra Yo no sé si... Porque claro, después de esto... Después de esto... Hay ganas de un cafelito después de esto Bueno, creo que hay ganas de oír la voz de esta intérprete y comparsista ahora Y comparsista Regálanos algo, ¿no, Milian? Venga, vamos a hacer... ¿Te voy a dar? ¿Si me da el tono? Te voy a dar un tonito Venga, voy a hacer... Paso doble maravilloso de Los Santos Esto es casi improvisado Bueno, por Guasa Nombres que dan sus nombres En la lista interminable De mujeres que tuvieron compañeros sucios y cobardes Nombres que dan sus nombres Pero no están sus vidas Ay, se las arrancó el delirio Y aunque olviden las olvido No se cierran las heridas Son nombres de mujeres Victorias que perdieron la guerra en su alcoba Con los morados de las lirios Y los dolores de las lolas Los dolores de las lolas La socorro sin socorro Que aman a hombres sin caridad Que le dan martirio hasta su sepelio Y aunque griten la rosario Y se entere el vecindario No hay ángeles ni remedio Dentro del Carmen del miedo Se marchitan hortensias, azucenas y rosas Sin consuelo Haber nació mujer Del vientre de otra mujer Es su alegría y su orgullo Y su condena De lutos, las Manuelas, las Mercedes Candelarias y María Malditos sean los hombres Malditos sean los hombres Que acaban con las mujeres Y solo dejan listas de nombres Tan solo nombres Tan solo nombres Ole, bien, Emilian Bueno, Emilian, qué maravilla Bueno, otros nombres son muy diferentes A los que ha cantado Malditos esos hombres Que engrosan esa lista Desde luego que sí Estos son otros nombres Los que van a ir inundando Nuestra Liga del Fallo Durante toda esta temporada Muchísimas gracias, Emilian A vosotros Muchísimas gracias, Paco Medina A ti, Enrique Seguimos muy de cerca A esa comparsa a la vez Jesús, bienvenido Así como todas las agrupaciones Que participarán en el próximo Concurso oficial De agrupaciones carnavalescas La Liga del Falla Gran trabajo de nuestro compañero Enrique Miranda Magníficos invitados Para el estreno De nuestra primera De nuestro primer episodio De la Liga del Falla Nos marchamos Hasta la próxima semana Tendremos una nueva entrega De esta sección Y la actualidad De la fiesta Todo lo que genere El carnaval A lo largo De los próximos días Ya lo saben Próximo martes A partir de las diez y media De la noche Tienen una nueva cita Aquí en Onda Cádiz Televisión Con el carnaval de Cádiz Hasta entonces Familia Que les vaya bonito La canalla que rompe Y estalla Igual que un daño Es que mi cosa es bonita El carnaval de Cádiz Televisión Ese es que mi cosa es bien El carnaval de Cádiz Televisión